No te preocupes compa, tu sabes que no es la primera y no va a ser la última Tienes razón compa, hay que echarle ganas Arranquense muchachos No te preocupes corazón, no vas a entrar ¿Puedo pasar? Adelante, vamos a seguir Fíjese a la doctora que oigo por males del corazón Gracias No te preocupes corazón, no pasa nada Recuerda bien que todo tiene solución No es la primera espina que al fin se nos clava Ni la primera que nos juega una traición No te preocupes corazón, hay que echarle ganas Yo te prometo que me voy a levantar Solo unos días dolerá tantito el alma Pero te juro que la vamos a olvidar La que me preocupa es seguir a corazón Porque nunca va a encontrar a alguien que la ame como yo Y ese amor por el que un día nos dejó Va a pagarle de la misma forma un día con traición Vas a ver que un día venderá De rodillas suplicando una oportunidad Y llorando sufrirá Cuando mire que hay alguien preocupando su lugar La que me preocupa es seguir a corazón Porque nunca va a encontrar a alguien que la ame como yo Y ese amor por el que un día nos dejó Y ese amor por el que un día nos dejó Va a pagarle de la misma forma un día con traición Va a saber que un día venderá De rodillas suplicando una oportunidad Y llorando sufrirá Y llorando sufrirá Cuando mire que hay alguien ocupando su lugar Tu corazón está muy sano Puedes conseguir otro próximo amor Gracias 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 Gracias